El movimiento comunal de Golfito está de fiesta, pues ya se inauguró su Casa Comunal. Esta obra fue gestada por la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Golfito y busca promover el emprendedurismo, la formación de líderes y lideresas comunales, así como el desarrollo de proyectos e iniciativas locales que impulsen la reactivación económica en esa zona del sur. La Casa Comunal cuenta con un terreno de 769 metros cuadrados, un edificio y espacios abiertos para futuros proyectos. En Golfito estamos con una Casa Comunal, así le llamaron sus habitantes, no obstante es una infraestructura de dos pisos que cuenta con un salón muy grande en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene siete oficinas. Esas oficinas van a servir para trabajar con diferentes personas que quieran alquilar esas oficinas para desarrollar proyectos productivos, capacitaciones y demás actividades comerciales que van a permitir el encadenamiento económico en la zona. La inversión total del inmueble es de 88 millones de colones. La inversión total del inmueble es de 88 millones de colones. La inversión total del inmueble es de 88 millones de colones. Gracias.